Más grave aún, ¿no? Son golpistas en el poder judicial, son los que pisotean la Constitución a nombre de la justicia y son los que quieren prorrogarse legalmente, están prorrogados de facto, de manera inconstitucional, quieren prorrogarse a través de las elecciones. O sea, estos son, para decirlo en palabras para que nos entiendan los amigos que nos están observando, estos han resultado peores que Evo Morales. Si Evo Morales era un prorroguista que no renunciaba, que hacía que la Constitución quede ajustada a sus intereses, estos realmente han resultado peor que Evo Morales. Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Aquí comienzan las noticias de último momento. Estamos con Edwin Cacho Herrera para contarles, comentarles los últimos acontecimientos. Cacho, ¿qué tal? Hola, Amalia. Hola, amigos del planeta. Estamos en viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con muchas noticias de último momento. Déjame comentarte que parece que hay una fiebre de pasanaco judicial en el país. Ayer, don Olvis Egues, actual magistrado prorrogado del Tribunal Supremo de Justicia, se ha presentado como postulante al Tribunal Constitucional. Quiere saltar del máximo tribunal de justicia constitucional de Bolivia, pero te cuento que no es el único, porque fuentes judiciales le han informado a Datápolis desde Sucre que en lo mismo están don Gonzalo... Déjame ver, déjame ver, por favor, estoy buscando nuestros latitos. Gonzalo Hurtado, don Gonzalo Hurtado, que ya es conocido por muchos, él quiere también pasar de tribunal, él actualmente es miembro del Tribunal Constitucional, junto con don Iván Espada, que también es miembro del Tribunal Constitucional, están haciendo papeles para pasar al Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de los miembros del Tribunal de Justicia, don Marcos Ernesto Jaimes y don Juan Carlos Berríos, estarían haciendo ya sus papeles para pasar del Tribunal Supremo de Justicia al Tribunal Constitucional. Y hace unos días ha renunciado Omar Michel Durán al Consejo de la Magistratura y las fuentes dicen que también estaría haciendo sus papeles para presentar los requisitos para presentarse como postulantes. Mira, Amalia, hay fiebre de pasanaco judicial, esto realmente es ya oprobioso, porque no solamente son magistrados prorrogados, sino que quieren cambiarse de tribunal y quieren eternizarse como altas autoridades de la justicia en nuestro país. Cacho, una pregunta, todos están haciendo enroque de un tribunal a otro tribunal, no hay alguno que quiera postular al mismo tribunal, creo que la ley se los prohíbe. Sí, sí, la norma prohíbe que puedan repetir el mismo tribunal y por eso es que cambian, ¿no? Egues, Hurtado, Espada, Jaimes y Berríos están cambiándose de tribunal, o al menos esa es su pretensión. Y en el caso eventualmente de don Omar Michel también pasaría del Consejo de la Magistratura a uno de los altos tribunales. ¿Qué pasa en el caso de don Gonzalo Hurtado, que es un caso especial? Él ya cambió de tribunal. En el 2011, él fue miembro del Tribunal Supremo de Justicia. En las elecciones del 2017, se cambió de tribunal y se fue a la Constitucional. Ahora quiere volver al Tribunal Supremo de Justicia eventualmente. Es increíble, pero esto es el pasanaco judicial al más alto nivel en Bolivia. No, es prorroguismo. Estos golpistas, porque son todos golpistas, más grave aún, ¿no? Son golpistas en el poder judicial, son los que pisotean la Constitución a nombre de la justicia y son los que quieren prorrogarse legalmente. Están prorrogados de facto, de manera inconstitucional, quieren prorrogarse a través de las elecciones. Entonces, una cosa queda clara, Cacho, amigos, es que esta es la lista del oficialismo. Estos son los que recibirán el apoyo del arcismo. Ahora, como hay un fraccionamiento de la oposición, porque antes se tenían los dos tercios para vetarlos, ahora no sé si hay fuerza para vetarlos, porque habría que sacarlos de la lista de manera ixofacto, ¿no? Muerte súbita y sacarlos de la precandidatura siquiera, ¿no? Pero no sabemos si hay votos para aquello. La otra pregunta es, ¿se están recibiendo las candidaturas, las postulaciones? Todavía va muy lento, son muy pocos. Siempre el último día viene una avalancha de postulaciones. La pena es que los grandes juristas, estos juristas independientes, de gran prestigio, como Juan del Granado, no se presentan, estuve con algunas abogadas el día de ayer y fue la pregunta, ¿por qué no te presentas? Y pues todos consideran que no es de prestigio, que no es parte de la carrera judicial aspirar a un alto cargo, puesto que está cruzado por el tema político. ¿Tú qué dices, Cacho? Sí, sí, me imagino que prestigiosas abogadas y abogados del país no quieren someterse a un manoseo político, partidario, como ha ocurrido en las dos anteriores elecciones o como va a ocurrir, al parecer, también en esta elección judicial. Entonces, cuidan mucho su nombre, su prestigio, su trayectoria, y entonces no quieren someterse a un manoseo en la Asamblea Legislativa. Y por eso es que no se presentan estas prestigiosas personalidades, ¿no? Pero déjame añadirte un dato adicional, Amalia, respecto del pasanaco judicial. Eduardo Maldonado, también jurista, conocido sobre todo en el foro potosino, escribió hace un tiempo un artículo de opinión en el que develaba que, además de que se les podía dar esta posibilidad a los actuales magistrados prorrogados de postularse a otro tribunal, a otro alto tribunal en el país, también se les da el beneficio de no renunciar. Bueno, vamos al caso concreto, porque todavía estén, veremos, si es que Hurtado, Espada, Berríos y el señor Jaimes se presentan como postulantes. El que sí se ha presentado, el que sí ya podemos hablar, es del señor Olvis Eves. Este señor no va a renunciar, porque ese es el otro beneficio de la declaración constitucional elaborada por Gonzalo Hurtado e Iván Espada. O sea, va a mantenerse como magistrado, prorrogado hasta el final. O sea, no va a tener que renunciar a su alto cargo, va a seguir emitiendo sentencias, disponiendo la vida de los litigantes que lleguen a sus manos. Entonces, esto es gravísimo. O sea, esto, para decirlo en palabras para que nos entiendan los amigos que nos están observando, estos han resultado peores que Evo Morales. Si Evo Morales era un prorroguista que no renunciaba, que hacía que la Constitución quede ajustada a sus intereses, estos realmente han resultado peor que Evo Morales. Además han hecho la ley a medida, ¿no?, para ellos, para beneficiarse ellos, utilizando el Tribunal Constitucional. Bueno, esperemos, Cacho, que se presente, si no la primera línea de los juristas bolivianos, los independientes, que no se presentan por el temor a no ser elegidos, ¿no? Un abogado de enorme trayectoria, de enorme prestigio. Resulta que por razones políticas no lo dejan pasar, no lo dejan ser ni siquiera candidato. Entonces esto es un golpe fuerte para ellos, para su carrera profesional. Y por eso no se presentan, porque hay y habrá manipuleo político. Entonces se presentarán los que tienen padrinos políticos. Pero por lo menos que sean buenos, por lo menos que sean regulares. Ya a estas alturas uno ni aspira a que sean buenos, pero que sean probos, que no sean permeables a la corrupción. En fin, tal vez es mucho pedir, ¿no? Pero de cualquier forma, cualquier lista que se oponga a los prorrogados, tendrán mi apoyo. Sí, mira Amalia, poniendo un caso concreto como ejemplo, en la elección del defensor del pueblo, había un abogado brillante, brillante, que obtuvo la máxima calificación en la preselección. Estoy hablando del abogado Marco Loaiza. Increíble, tenía la más alta calificación. O sea, no había por dónde perderse para que sea elegido defensor del pueblo. Pero hubo ahí el enjuague político. Te acordarás que nos sorprendieron a los opositores en festejo en Santa Cruz. Hicieron una sesión ahí a la rápida, aquí en La Paz, todos festejando la efeméride cruceña. Todos los opositores aquí armaron la sesión y eligieron al defensor que tenemos actualmente. Marco Loaiza no le valió para nada. Semejante puntuación, tenía la puntuación más alta, digamos del 100% tenía 99%. Entonces es eso, ¿no? O sea, todo el mérito, todo el prestigio, toda la trayectoria, toda la sabiduría que se tiene que tener para ese tipo de cargos, quedó en nada. Lo que valió más bien fue lo que tú has dicho muy bien, el padrinazgo político.